El estilo de juego se va adaptando un poco a lo que es la cancha. Entonces quizás de primera no le das y la tenés que frenar antes. El delantero tenía una pelota y pateaba y salía con la piedra, salía la pelota, la piedra. Era rústico, rústico. La piedra, salía la piedra, salía la piedra. La piedra, salía la piedra, salía la piedra, salía la piedra. Seis años pasaron. Seis años llorando. Como chicos, como hombres, como hinchas. Seis años negros pasaron. Pero ¿sabés qué es lo lindo de todo esto? Lo mejor. Que ahora todo eso lo van a sentir los otros. Los de enfrente. Lo mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!